¡Continuamos con todos ustedes! Hoy full tamunangue, gracias a Eliasit. Me enseñaré texto porque la gente está preguntando rápidamente, por favor. Ya va, ya va que... Ajá. Un número, tu de su pregunta respuesta, gracias. Número, John, que está pidiendo número. El teléfono para ubicar es 0414-073-4027, este tiene su número de WhatsApp y por ahí me pueden ubicar para cualquier información. Ok, están pidiendo el número, será que son de por ahí por la carrizeña. ¿Cuántos chamos hay en la escuela en la carrizeña? Aproximadamente estamos en un promedio de 50 a 70 muchachos, de 50 a 80 más, porque estamos en vacaciones, entonces muchos están, van y vienen, no estamos contentos. Ah, claro. Dicen por acá, buenos días los trabajadores administrativos de Lácteo de los Andes, de Caudara, tenemos más de un año sin recibir vacaciones. Wow, tanto así. Seguimos, hay que chequear el retorno, Eliasit. Seguimos revisando la información a esta hora. La atención al joven estudiante pelotero, ¿cómo se hace? Yo veo con preocupación, y no lo veo ahorita, ojo, cuando estuve en cargo en la Fundación Deportes del Estado de Lara, le comentaba en aquel momento la asociación de béisbol, que a mí me preocupaba, cómo muchachos abandonaban la carrera de pelotero y la escuela por irse a intentar un chance de béisbol profesional, entonces dejaban todo por irse a béisbol profesional, no hacían carrera porque firmar el béisbol profesional no es nada fácil, nada, nada fácil, de 1001. Y entonces dejaban carrera, dejaban estudios, dejaban su carrera como atleta amateur, y al final no hacían nada. Bueno, eso es muy importante porque, mira, yo aparte de béisbol menor tengo liga sub-25, yo tengo una liga juvenil y sub-25 que se llama Jungle Sport, y ese objetivo que tengo de este equipo es para eso, porque son muchachos de 16 a 18 años y 20 años. Con mi objetivo del pedagógico, el proyecto que tenemos del pedagógico, estos muchachos que todavía están buscando un proceso de firma, buscando una oportunidad para ser salido internacionalmente, yo lo apoyo y lo incluyo en la Universidad del Pedagógico, para que no se me vayan de Venezuela, sino que tengamos el día de mañana un futuro, tengamos más profesores como mi persona, tengamos más personas más preparadas, entonces yo lo trato de equilibrar, vas a jugar conmigo béisbol juvenil y te vas a meter en la Universidad para que estudies y seas un profesional, porque pelotero no es fácil ser, pero puedes ser un profesional y puedes jugar béisbol a la vez. Y también tengo la oportunidad, como yo estoy egresado, estoy en Aruba, con la parte internacional de béisbol, tengo el apoyo con la gente de la Isla del Caribe, que mi trabajo está allá ahorita, actualmente como entrenador, alguno le puedo dar la oportunidad de llevármelo, como pelotero y como entrenador, pueden hacer las dos cosas a la misma vez. ¿Hay liga en Aruba? Hay liga en Aruba de su 26, liga es clase A, no al mismo nivel que en otro país, pero sí es una oportunidad para los muchachos, ¿qué significa? que ese muchacho juega béisbol para la liga de huracán, para la liga de huracán juega béisbol, pero en la liga de huracán tiene béisbol menor, entonces lo contratan para jugar su liga de huracán, con la edad de ellos, y a su vez juegan béisbol menor para los niños, apoya su conocimiento y entrenamiento para los niños, y de esa manera tiene un sueldo. Y hay, concha, lo interesante, y hay visado para eso. Claro, tiene un sueldo para ello, porque tiene un operaje, tiene un pasaje en avión incluido, le dan sus tres comidas, y le dan sus, digamos, llamamos, como se dice, viáticos, de sueldo por entrenar a los niños y por jugar. Tienen doble, pueden tener doble viáticos. Entonces, esas son las oportunidades que yo trato de brindar el día de mañana a los niños y a los adolescentes, que el béisbol no es fácil, el béisbol no todos podemos firmar. Lamentablemente tenemos muchos peloteos, tú me diste un ejemplo de tu hijo, tenemos muchos ejemplos, muchos peloteros de mucho nivel, pero lo que damos... Ahora, el ejemplo de mi hijo es que la gente se vuelve loca, y quiero hacer la salvedad, o sea, que yo he visto casos de papás que se vuelven locos, que empeñados en que el hijo firme. Dije que el muchacho sea feliz. Correcto, ese es el objetivo. El objetivo aquí es que el adolescente disfrute su deporte e inculcarlo a un nivel profesional. Ok, continuamos, mensaje de texto. Mi hijo le gusta mucho el béisbol, tiene cinco años de edad, ¿cuándo lo puedo...? Martes y jueves, martes y jueves a las cuatro de la tarde. Se nos acabó el tiempo, a mundo, se nos acabó el tiempo. Bueno, gracias a Youngly Cordero y a todos ustedes por permitirnos llegar. Número de contacto, redes sociales, ¿a dónde podemos ubicar? 044-073-4027 arroba Youngly Sport por íntegra y por el Facebook Youngly Cordero. Ok, vamos hasta mañana, estaremos nosotros nuevamente, 7 y 30 minutos de la mañana. Tengan todos ustedes un feliz día. Nos vamos antes porque hay judo por TLT. Solo con llorar descansar, 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 Gracias.